La pequeña gota de agua, como el paso que hizo extraño, se notaba caliente, no sabía qué le pasaba. El sol la estaba calentando cada vez más, y si seguía así, por mucho tiempo, terminaría el sentido de cómo va a cielo, convertida en vapor. Ahora juegan los niños y niñas rocateros, representando a la evaporación. ¡Un fuerte abrazo! Tengo 10 años, y por supuesto nunca he conocido una sequía como la de este año. Parece que la sequía y ciertos catástrofes es lo que nos espera. Yo tengo unidad de la vida por delante, y soy una moneta para vivirla. He oído que algunos dirigentes mundiales muy poderosos no quieren compromisos para cuidar el planeta. Entonces, los niños, educados y dirigidos por los mayores, tendremos que hacerlo. Yo pensaba que toda la regla del parque siempre iba a estar verde, pero este año, al llegar de regarla a su favor, yo lo considero que no me ocupa de favor. No sé si es el arreglador del agua o hasta que se sienta un poco. Yo pensaba que nunca iba a parar de salir agua del grifo, pero sin embargo, este verano, reconozco mis abuelos, tuvieron que llevar agua en camiones internas. El agua en los impósitos duró tan poco como una pompa de jabón. El agua que teníamos hoy, igualó un impósito duró tan poco como una pompa de jabón. No hay vida sin agua. En verano, el río Curejo se seca y muchos peces morir. Yo pensaba que eso solo le pasaba porque era un río pequeño, pero este año se lavó del agua también al río Pisorra y al canal de Castilla. De las nubes más negras caen. Agua limpia. 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 ¿No? 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 Gracias.